Cómo nos duele Cuando sabemos que el ser amado no quiere Pero hay razones que le impiden y no pueden Demostrarnos que nuestros son sus quereres Y es delicioso Cuando te encuentras muy cerca de esa persona Cuando respiras su mismo aliento y su aroma Y entre tus pechos tú duermes sueño de aurora Si hay corazón mira bien Que te vale recordar Momento de aquel querer Y ya nunca volverá Si hay corazón mira bien Que te vale recordar Momento de aquel querer Y ya nunca volverá Los legendarios Si tú supieras Que me desveló añorando tantas caricias Con el fulgor de tu cuerpo ardiente Y ya nunca volverá con el amor de mi negra Me diste a conocer del amor la delicia Yo no quisiera Que desatiendas Todas tus obligaciones Solo te pido Que por siempre tú me quieras Que yo este amor lo sublimaré Con canciones Con canciones Y hay corazón mira bien Que te vale recordar Momento de aquel querer Y ya nunca volverá Y hay corazón mira bien Y hay corazón mira bien Que te vale recordar Momento de aquel querer Y ya nunca volverá No volverá No volverá No volverá No volverá ¡Muchas gracias!